Se dice que bastante urgidos se vieron los diputados de Morena, Rosalba Calva García y Armando Quintana Artrejo, ya que aún no culmina el proceso electoral para renovar autoridades municipales en el que contendieron como candidatos y ya regresaron a ocupar su curú, dejando en evidencia que la llamada transformación es algo que les vale, pues primero hay que cuidar el bolsillo. Se dice que aunque el Panteón Municipal de Pachuca permanecerá cerrado este 1 y 2 de noviembre, ayer se pudo ver a personas que abarrotaron el Campo Santo para dejar flores a sus difuntos, pues en el lugar hubo muchos carros estacionados, tanto afuera como adentro del lugar. Incluso una larga fila de automóviles que acompañaban un cortejo fúnebre, aunado a los que querían ingresar a visitar a un familiar, se formó a las afueras del Panteón. No cabe duda que aunque los gobiernos quieran evitar las aglomeraciones de personas, éstas buscan la manera de poder preservar las tradiciones y no olvidar a sus parientes en estos días. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!